¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay, me falta vos! Casi me fui de fiesta con la Linka y Juli, madre mía, me dejó seco. Entonces no digo ya. Mirad, mirad mis muñones. Ahora ya no son muñones. Ahora son como dedos de retrasados, pero, pero, pero mola. Me los he traído para amenazar a Josi. Porque como no me da huevos que me gusten, le van a darle unas muñones como esto. O peor, o peor, o peor todavía. Mirad, Josi. Oh, Josi, si no quieres acabar como yo, dame huevos que me gusten. Wow. Terminado con... mierda. Mierda. Bueno, Josi, eso es lo que te puede pasar. Poco te va a dar, niño, eh. A ver, era una prueba, le estaba enseñando lo que le puede pasar. Necesita mano de Freddy Krueger, eh. Ostri, si, si que la quiero, si que la quiero, si, 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 si. Pídele, tírale el guante. Ostri, es verdad, te reto un duelo. A ver. Mirad, vamos a ver. Te reto un duelo. Toma. Ostri, le ha aceptado tu duelo. Ha funcionado, ha funcionado. Ha aceptado el duelo. Voy a por mi huevo, voy a por mi huevo. Tiri, 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 tiri. Esto no es un huevo, esto no es un huevo. Yo sí que me has hecho. Espantarnos que no me ha soltado un huevo, me ha dado un huevo de Navidad. Ostri. Pero que Navidad fue el otro día. A ver. Mirad lo que me ha dado. Ostri, como pesa. Ostri, ostri. Ostri, salen huevos, salen huevos de ahí. Ostri, ostri. Madre mía, pero cuánto huevo. Madre mía, si no le ha gustado este la amenaza. Madre mía. A ver, voy a bajar esto porque aquí hay mucha tela, eh. Pues. Y no solo tú. Fua. Yoshi, te has portado, eh. Ya ves. A ver, tenemos un huevo kinder. Uno. Uno de... Tommy Jerry. Otro de... De Frozen. Eh, de Frozen, de Frozen. Y de Mickey. Vamos a abrir primero los pestosos. Jolín, madre mía, vaya costería. Vamos a abrir. Primero Tommy Jerry. Es que me da... Me da que va a ser todo muy pestoso, eh. ¿Tú qué me has dado la sobra o qué? Colega. Hoy qué día, eh. Veintisiete. Veintisiete. Si fuera veintiséis diría, es catalán. Claro. Y si fuera veintiocho diría, es una broma, es una broma. Hombre, encima que te ha dado chocolate. Nah. Menos lo ha quedado. Vamos a ver. A ver. A ver. Abierto un huevo. A ver. A ver qué pestosidad encontramos aquí. Es huevo y huevo. ¡Ah! No está mal. Un ratón de cumpleaños. Míralo. Bien, bien. Pues sí. Oye, no está mal. A ver si lo podéis ver. Podría ser peor. A ver. ¿Lo veis? No está mal. Mira. Es Jerry. Toma, niño. Vale. ¿Lo puedo lanzar? No, pobrecito. Vamos a ver qué cositas podían haber tocado. No vale. No está mal. No está mal. No está mal. ¿Veis? Las cositas. Oye, pues no está mal. No está mal. Voy a hacer peor. Se ha aportado. Bueno. Un Jerry. Bueno, vamos a abrir el de Frozen. De Jerry me putilla. Let it go. Let it go. Quiero grab. Quiero grab. Quiero grab. No te pide. Vale, abrazos calentitos. Ajá. Abrazos calentitos. Cuando vengan a apretar novedad. Suéltala. Suéltala. Que el frío reine ya. A ver. Tío, este chocolate se nota que no tiene la calidad de Kinder. Ahí, ahí. Vamos. Joder. Sí, verdad. Ostris. A ver, a ver. Ostris. Mira. Una cara apestosa de llavero. Bueno, pero es Olaf. Es Olaf. Es Olaf. Es Olaf. Es Olaf. Es Olaf. Oye, podría ser peor. Espera, que lo voy a abrir. Ay. Si puedo, que va duro. ¿Eh? ¿Eh? A ver, ¿no? Sí. A ver, un momento. Pero no puedo. Ahora. ¿Puedo poner mi mochila de Zelda? Sí. Oye, va bueno. Tampoco está tan mal. Bueno. Yo, si va. Te voy a perdonar que me he derretado mierda. Eh, si no está tan mal. Mira. No, no, no va mal, eh. Nos ha tocado un Olaf y un Jerry. ¿Eh? No está en repe. No está en repe. Lo que tú habías pedido en navidad. Que no te he tocado en repe. Sí. Eso va a cumplir todos mis sueños, casi. Todos mis sueños. ¿Casi? Te falta Splatoon. Pa' 3DS. Eso ya es cosa de... Mi dedo de verdad. De Nintendo. Mi dedo, pero bueno. Oye. Te hice todos estos dedos con amor. Ya, pero no funcionan. Sí que funcionan. Anda que no. Solo para amenazar. Y cuando se me venís que parecordazado. Oye, pa' que más... Tío, se me está derritiendo el chocolate encima. A mí no me manches. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver qué toca aquí. Madre mía. Vamos a pillar un empacho de chocolate. Espérate. Sí, hombre. Desde fuera a gas. Me voy a comer yo todo. Guajaja. Yo sé quién se va a comer el Kinder. Yo. ¡Ostris! ¡Qué chulo! A ver, a ver. Es Goofy. ¡Ostris! Oye, pues si quieres poner los regalitos, ¿eh? Oye, pues no está mal. Mira, está graciosito. Un poquito mal pintado ahí, pero mira. Está bien. Pues porque está pintado calidad, amigo. A ver. Sí. Oye, pero no están mal los regalitos, ¿eh? La verdad. Tengo juguetes. Tengo juguetes. A ver. La, 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 la. Aquí, vamos a... Repetir o no, por favor. Repetir o no. Te dice que sonrías. Te dice que sonrías. Así. Yo estoy siempre riéndome. Sí. Siempre. Hasta cuando te meten una botella por el culo. Colín, oye qué gorrina eres. Sí, sí. Es una gorrina. Mira, ya. Abre mis huevos. Este es chocolate de calidad, el que me voy a zampar yo. Mira. Tengo juguetes nuevos. Sí, 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 sí. A ver. Bien, ponilo, eh. A ver. Pero. Ostris. ¿Qué? Es un bicho. A ver. Espérate, que tengo que sacarlo de la bolsa. Joder. Joder, que tengo aquí en la bolsa de... Oh no, no, no. Joder, perdón. ¿Qué es eso? Es un bicho. oyeeeeyey, a ver que vea. Y qué picho es. No tengo ni putísima idea. Pero... Joder, hija. Pero está gracioso. Raro. Pero está gracioso. A ver. Ah, mira, viene como un escenario ¿Este escenario qué es? ¿Pero qué cojones es esto? A ver, vamos a ver, vamos a las instrucciones ¡Ay! Es como una cunita Para el bicho ¿Pero qué bicho es? Se supone que es un perro, ¿qué coño es esto? No lo sé ¿Te quieres callar y decir de a ver, a ver, a ver? ¿Qué te lo he enseñado? Pues te espera ¿Tú y yo no hay nada? Es mío A ver Si me entero yo cómo va esto A ver, esto se va por aquí ¿Qué más? Manda un juguete Yo soy el chichi Yo soy el chichi Así que me gusta Así como me gusta a mí Y un montón de juguetes Para jugar con el inca Deja la inca Que se lo voy a dar Y con todo tu amor No te jodes Claro, me he regalado con ella Pues qué rata eres, ¿no? Poli, me he puesto a ti Para que vea que la quiero de verdad Más o menos ¿Pero qué? Ahora, ya está ¿Es la cesta de perro? Sí Sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Sí, es adorable y todo Es adorable, más que tú ¿Cuántas patas tienes? Pues cuatro ¿Cuántas va a tener? No sé, que no sé qué cosa es más rara ¿Veis? Ahí había un león Este es el que Debe ser un perro, tío Pero un perro muy raro Pues sí Porque la parte de atrás Es la de perro y un hueso ¡Da la vuelta! Pues debe ser eso Pues un perro Papel Es un perro un poco amorfo ¡Poderos mío! Pero bueno Hay que quererlo igual Sí Pues yo me voy a jugar ya Con el juguete o qué no ves Mira, pone 10 kilos Sí, 10 kilos pesas, ¿eh? Y la caseta Y todo Ahora, pues te ha tocado un perro Pues nada No está mal, ¿no? ¡No! Pues ahora, ya sabes lo que toca Ir a jugar y hagamos el chocolate Que hay un montón por aquí Yo le voy a dar ya por tu regalo Esto sí te va a juntar Ay, ha soltado bien la amenaza, Yoshi Y sabía que no me la... Yo lo sabía Yo lo sabía Ahora voy a adivinar la lotería Tiri, tiri, tiri Pues ya sabes, reparte Dí adiós Ya, ahora, por dios Porque no me voy a jugar Adiós Bye, bye Me voy a comer tu chocolate Ay, mi pancita Mi pancita Me estoy muriendo Tenía que haber comparte O con over Jolín, no puedo ni moverme Así que me muero, de verdad Awww 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 Gracias por ver el video.